Hola chicos, ¿qué tal? No sé si me veis bien, ¿sí? ¿Me veis bien? ¿Sí? Espero que sí, ¿no? Bueno, pues nada, estoy aquí, hoy es viernes, hoy es viernes, por fin ha terminado la semana. Digo por fin porque esta semana ha sido muy, muy difícil, muy difícil para mí, porque he tenido que explicar, he tenido que explicar muchas veces, muchas veces, no una vez, muchas, muchas veces he tenido que explicar el subjuntivo, el maldito subjuntivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo maldito? Porque es... A mí me encanta el subjuntivo, a mí me encanta, ¿vale? Como profesor de español... No, 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 miento, miento. Como español, como hablante de español, el subjuntivo me parece fantástico, me gusta mucho, creo que es muy útil y que expresa con el subjuntivo, puedes expresar muchos matices, ¿vale? Esta palabra es importante. Puedes expresar muchos matices que sin el subjuntivo no puedes explicar. Estoy viendo, estoy viendo un pájaro muy grande, estoy viendo un pájaro muy grande, negro, un cuervo, un cuervo. Eso no es un cuervo, eso no es un cuervo. ¿Cómo hacen los cuervos? No sé. Hay un cuervo enorme, muy grande, allí, enfrente, en un árbol, enfrente de mi ventana, en mi jard... No, en mi jardín, no tengo jardín. Ahí enfrente hay un cuervo enorme, hay un cuervo enorme, negro, muy grande. Me recuerda mucho, me recuerda mucho la película de Hitchcock, Los pájaros. Y bueno, como Hitchcock era inglés, a lo mejor, a lo mejor él tomó inspiración de estos pájaros. Bueno, no sé, no sé. Tengo la cabeza muy mal, ¿eh? Tengo la cabeza muy mal porque empiezo a hablar de una cosa y me pongo a hablar de otra. Esto no es... Me pasa también en clase, ¿vale? En clase también me pasa. Me pongo a explicar gramática y termino hablando del partido de fútbol del domingo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Será la edad? Es que yo ya no soy joven. Soy muy viejo. Bueno, lo que estaba diciendo del subjuntivo, que es un... Vamos, es un modo verbal muy útil, muy útil, pero es muy difícil, muy difícil de explicarlo y de entenderlo. Es muy difícil. Y los profesores hacemos ejercicios y muchos, muchas presentaciones de PowerPoint y muchas cosas, muchas explicaciones de gramática, vídeos... Pero es muy difícil, muy difícil de entender. Cuando crees, cuando el estudiante cree que lo ha entendido, ¡pum!, hace un error. Y se se frustra y, claro, piensa, ¡ay, no voy a poder hablar nunca español! ¡Ay, el subjuntivo es muy difícil! Ha vuelto. El pájaro se había ido y ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto. Tiene un... Tiene una cara un poco de malo. Tiene cara de malo. Es un poco... Da miedo, ¿eh? Da un poco de miedo. Bueno, pues esto, el subjuntivo. He tenido una semana... He tenido una semana muy difícil porque he tenido que explicar el subjuntivo. Pero... El problema es que la semana próxima tengo que seguir explicando el subjuntivo, porque el subjuntivo es larguísimo. No termina nunca. Los estudiantes se cansan, se aburren y yo venga con el subjuntivo y venga con el subjuntivo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si no les gusta el subjuntivo, pues que estudien otro idioma. Que estudien alemán. ¡Eh! Que estudien alemán o que estudien chino, ¿vale? Si les parece que el chino... Si les parece que el chino es más fácil, pues que estudien chino o que estudien japonés o árabe o ruso. Si se quejan, se quejan del español porque tiene el subjuntivo que estudien ruso. Digo yo, ¿no? Bueno, pues ese pájaro, ese pájaro... No sé por qué ha venido aquí este pájaro. No sé por qué está... Es un... Es algo... Me da... Me da un miedo a mí este pájaro. Me está dando un poco de miedo. ¡Ah! ¡Hay otro pájaro! ¡Hay dos! ¡No! ¡Hay uno! ¡Hay dos! ¡He visto otro pájaro! ¡He visto otro pájaro igual negro! Bueno, chicos, yo creo que estoy... Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso estos días por esto del subjuntivo y de los estudiantes que no terminan de entender el subjuntivo. Me voy a tranquilizar un poco, ¿vale? Creo que voy a... Creo que me voy a echar un poco a dormir la siesta y me voy a tranquilizar un poco, ¿vale? Bueno, venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.